88 años en una publicación es realmente una vida eterna. Si ponemos a pensar qué es lo que fue Chakra en la primera revista, en el primer año, hace 88 años atrás, casi un siglo, y lo que está publicando ahora en los cambios tan grandes que hay en este último tiempo, pero que hubo en 88 años, la verdad que no tengo menos que decir felicitaciones a la revista Chakra haber podido conservarse y haber podido renovarse para poder llevar tanto tiempo sus revistas, sus noticias, su información tan interesante a la agricultura, a la gente del interior, que en aquella época, yo no había nacido, pero en aquella época habrá sido la única información que tenía, una vez por mes cuando llegaba la revista Chakra de lo que estaba pasando en la Argentina y lo que estaba pasando en el mundo. Y ahora, con toda la tecnología y con todo el cambio en las comunicaciones que hay, sigue estando de distintas formas, en la web, en el papel, me gusta mucho el papel, y bueno, nos sigue trayendo toda la información y todas las novedades que hay. Yo recuerdo desde hace muchísimos años, desde que yo era chica, que mi viejo esperaba la revista Chakra una vez por mes para informarse, para saber, y ahora todavía llega a principios de mes y estamos esperando que llegue de la revista para ver las grandes notas que siempre trae. Así que, mi gran felicitación y bueno, ojalá prontito podamos estar celebrando los 100 años de la revista Chakra. Chakra.